Vamos a hablar en los próximos minutos sobre los planteos que ha realizado la organización denominada Familiares de Prisioneros Políticos, que mantuvo una reunión la semana pasada con el presidente de la República, Luis Lacalle Pau. Fueron recibidos por el primer mandatario en la residencia de Suárez y Reyes. Es una organización que está compuesta por allegados y familiares procesados y condenados por crímenes cometidos en la dictadura cívico-militar y están recluidos en la cárcel de Domingo Arena. Este grupo pretende derogar la ley interpretativa de la caducidad y asegura que las personas están procesadas de forma injusta. Vamos a conocer más sobre los planteos y las reivindicaciones que realiza esta organización con su vocero, Diego Flores, que nos acompaña esta mañana aquí en Desayunos Informales. Bienvenido, Flores. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. Quiero preguntarle cómo surge este grupo, quiénes lo componen y por qué se autodenominan familiares de prisioneros políticos. Con mucho gusto. El grupo se conforma hace unos 6, 7 meses, básicamente por familiares que integramos la última tanda de las formalizaciones. En el patio de espera de Domingo Arena comenzamos a conocernos y a preguntarnos qué podíamos hacer para revertir una situación que a todas luces veíamos. que estaba condenando de antemano, porque es importante establecer, y yo le pido que no lo tomen a mal, los prisioneros están acusados en un porcentaje importantísimo de los actualmente detenidos por prestar funciones en la lucha contra el terrorismo en todo el periodo, no solo en la dictadura. Es importante porque nosotros nos encontramos con un relato instalado que está instalando el fenómeno de la dictadura que todos condenamos, nosotros también, como una catástrofe natural que se vincula al cambio climático. Se ignora todo lo que sucedió antes. O sea, tenemos muchos casos que son acusados por crímenes cometidos en el año 70, 71, 72, en el imperio pleno de la democracia, ¿verdad? Que en crisis y con una escalada de violencia importante, pero aún en democracia, también los acusó. En ese momento comenzamos a cambiar ideas, nos reunimos primero tres familias, después a la semana éramos ocho, hoy representamos prácticamente a las 41 familias más, que hay un tema importante, se sumaron a nuestra causa los familiares que nos agregan un peso emocional muy fuerte de los detenidos que fallecieron a la espera que se aclarara la situación, y también se acercan las casi 200 familias de los 200 policías, civiles y militares que están siendo citados en lista de espera para ser formalizados. Con lo cual, trabajamos a nivel jurídico, a nivel político, a partir, que eso es un poco lo que nos lleva a solicitar la entrevista que mantuvimos con el Presidente de la República, a constatar que vivimos en un estado de indefensión muy fuerte, porque todos los casos, que obviamente no son iguales, están contemplados por la amnistía que la sociedad uruguaya consagró por la vía de sus representantes en el año 84-85, y que luego fue ratificando sus oportunidades. ¿Y que luego fue derogada? Claro, en un gesto que nos llama mucho la atención y que no dejamos de vincular con lo que está pasando ahora. Ahora, tenemos una sociedad claramente fracturada. En torno a este tema hay una zanja importante que no hace más que ahondarse, y que coloca de un lado a un grupo pequeño, no es la mitad, pequeño, que niega y se resiste a aceptar las decisiones populares. Con lo cual, ahora, sin ir más lejos, estamos viviendo un momento en el que el sistema político todo está paralizado, temas importantes del país quedan pendientes, en procura de una consulta popular cuyo resultado, de ser adverso a quien lo propone, sabemos que en la primera oportunidad posible van a derogar igual. Con lo cual, uno se cuestiona acerca de la vigencia de los institutos que tenemos para funcionar. Pero perdón que lo interrumpa. De todas formas, vale la pena aclarar que es una discusión a propósito de si está bien o está mal respetar o no respetar. Hay distintas valoraciones, porque aparece también el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue posterior al plebiscito. Pero si está bien o mal respetar esas expresiones de la voluntad popular. De todas formas, tan legal como lo fue la ley de caducidad en el 86, y lo fueron el referéndum en el 89 y el plebiscito del 2009, lo fue la derogación de la ley a través de la ley del 2011, que restableció las pretensiones punitivas del Estado. Y esa es la ley que está vigente en este momento, además de que también están los fallos últimos de la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucional la ley de caducidad. O sea, lo que es legal en este momento es que esa ley no existe para el parco del normativo uruguayo. Pero fíjese que interesante, porque con esa intervención tuya me habilita para contestar una de las preguntas, ¿por qué prisioneros? Es tan claro el tenor político del tema, es tan claro que nosotros al momento de librar las discusiones en el marco jurídico y teórico nos encontramos con esa pared que cierra en todos los caminos que recorremos con una decisión política que es clara y está marcada. Hasta el año 2009 la Suprema Corte de Justicia rechazó todos los pedidos de inconstitucionalidad referidos a la ley. A partir del 2009, con el cambio en el humor político de la sociedad... No, con el cambio de la conformación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. No, no, es que está asociado un cambio en el humor político de la sociedad. Ahí se produce un cambio radical que pone en evidencia una situación de un tinte marcadamente político porque con esa nueva actitud está convalidando la idea de que en lo previo la Suprema Corte de Justicia estuvo trabando las investigaciones y los casos. Los que tampoco están así porque, si recordamos, en vigencia de la ley de caducidad se llevaron a cabo procedimientos. Bueno, en el año 2016 hubo procesados por delitos de lesa humanidad con la interpretación que se le dio a la ley de caducidad que no se le había dado anteriormente. Lo que está planteando Nicolás es que después hubo modificaciones legales y que es la Suprema Corte, que es el Poder Judicial, es un Poder Independiente, el que toma la determinación de mantener o de considerar inconstitucionales algunas. No hubo ningún procesamiento por lesa humanidad. Fueron por delitos comunes. No, sí está bien, pero bueno, pero tuvieron que ver con delitos cometidos en la dictadura. En la lucha contra el terrorismo en el periodo puntual del 68 en adelante. Y es un tema, nosotros entendemos que todo esto obedece a una cuestión ideológica que no se compadece con una realidad... Perdón, si me estabas interrumpiendo. No, 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 no. Le estoy avisando a mis compañeros que quiero hacerle una pregunta. Te pido mi disculpe, pero no estoy habituado a este... No, por favor, tranquilo. Lo que sucede es que el tratamiento que se le viene dando a los militares, los policías y los civiles no es el mismo que se le dio a los terroristas. Es decir, acá tenemos un marco... De alguna manera nosotros... Está clarísimo eso, ¿no? Está clarísimo que no es el mismo trato. No, no, no. A los terroristas que se soltó después y que están vivos, ¿no? No, no, no. Hay integrantes de la guerrilla que desaparecieron. Claro, y tenemos también a integrantes de las Fuerzas Armadas, civiles y policías que también desaparecieron. Y fueron asesinados, fueron asesinados. Pero no desaparecieron. Hace pocos días tuvimos este no. Y es un tema ese de los desaparecidos que nos inquieta mucho. Porque además también es terriblemente injusto que se pretenda que los actuales procesados den explicaciones sobre algo de lo que no tienen información. De alguna manera están rehenes de una situación en la que no tienen este... Si el precio de su libertad es contar lo que no saben, estamos en problemas. ¿Y usted cómo asegura que no tienen información? Si fueron... Muchos de ellos estuvieron involucrados, si fueron procesados por delitos que tienen que ver... No, pero están... Perdón. Están acusados, no se ha logrado probar. Es todo por aproximación. El sistema cambió y ahora la Fiscalía para formalizarlos necesita presentar pruebas. De hecho, no las presenta. Genera relatos, ubico... Está la de los últimos. Pero claro, y en el caso de los primeros también hay problemas en la conformación de las pruebas. Yo quiero recordar algunos casos fragantes. Que tienen que ver inclusive con la nota con la cual ustedes abrieron el programa, ¿no? Hay una crisis de credibilidad en la justicia muy fuerte. Que tiene que ver con esta grieta a la que yo decía referencia. Nosotros tenemos casos como el de Gula o de Rivero en los que el Tribunal de Apelaciones claramente observó a jueces y fiscales por el armado de pruebas, por el no tener en cuenta las pruebas que presenta la defensa. Situaciones que se reiteran. Mire, sin ir más allá, la semana pasada, en un juzgado que tenía que ratificar lo actuado, la jueza tórtora convoca a una audiencia con el fiscal, se presentan todas las partes menos la jueza. Y el acta estaba para ser firmada. Esto sucedió el jueves, el viernes. El abogado, que es el doctor Bustamante, que intervino en la causa, presentó una denuncia en la Suprema Corte de Justicia. No existe que en una audiencia no participe el juez. Irregularidades como esta, que podemos citar unas cuantas, prácticamente cada expediente tiene un paquete de irregularidades que son fuertes. Nos hacen a nosotros pensar que aquí se está cumpliendo aquello que no nos dio mucho trabajo ubicar. Nosotros nos remontamos a las declaraciones del Consejo de Europa en el año 2012, que tipifica el carácter del prisionero político de una manera muy concreta y nosotros entendemos que encuadra dentro de lo que está pasando. Tenemos un manejo, porque además todos los delitos comunes, todos, nosotros tenemos en estos momentos, en Domingo Arena y en Coraceros, y también en prisión domiciliaria, son 49 los procesados. Hay 20 que fallecieron. Tenemos situaciones en las que los delitos comunes por los cuales se los acusa están prescriptos al momento de iniciar las causas. Con lo cual, y la prescripción apela hagamos como hagamos la cuenta. La constatación de todos los recursos desplegados por la Fiscalía para poder llegar con los años para poder procesar, es increíble. Entonces, nosotros tenemos allí un problema que está mal resuelto. Tenemos otro problema también que está muy mal resuelto, que es el de la ley de caducidad. Situaciones que nos colocan en una situación de indefensión muy grande. Fíjese, se crea una fiscalía especializada, con lo cual, caemos en manos de un fiscal que está ideológicamente, claramente identificado. Y en consecuencia, todo su proceder está en sintonía de una idea fija. Esa es una presunción suya, él no tenía actividad previa a que lo fueran a enseñar en ese error. No, pero no es una presunción, es de las cosas que podemos apreciarnos al vivir en una sociedad como la nuestra. Pero no es el fiscal que determina si van presos o no van presos, son los jueces, y los jueces son distintos. Si me permitís, yo te agrego, porque te estoy señalando una parte del problema. La otra parte está en los juzgados. En la modificación se achicaron los juzgados y de alguna manera se barrió con un precepto básico que hace al debido proceso, que es la imagen del juez natural. Cada crimen tiene, le corresponde, le debe corresponder el juez que está de turno en el momento y la hora dada. Con lo cual, el ciudadano que es acusado, culpable o inocente, en la etapa de la acusación no podemos dar nada por descontado. El principio de inocencia del cual el fiscal especializado reniega por considerarlo arcaico, continúa siendo un pilar para la convivencia democrática. Supone una privación de garantías muy fuerte. Flores, permítame... Un fiscal además que tiene potestades para intervenir sobre el pasado. Hace 40 años, un fiscal que manifiesta públicamente, esto yo no lo estoy inventando, lo leo, lo recojo de las declaraciones del fiscal Percivales que dice, ante la dificultad de encontrar pruebas, 40 años después, tenemos que apelar a la memoria del relato colectivo y la fiscalía tiene la necesidad y la obligación de contribuir y apoyar al testigo redondeándole la denuncia. Digo, esto es muy grave. Flores, quiero ir a la precisión del nombre que ustedes se autoimponen, se adjudican en el tema de presos políticos. Un preso político es una... Prisioneros. Prisioneros políticos. Es una persona que está, en todo caso, prisionera por sus ideas, no por sus delitos. Bueno, no es el caso, no están presos por sus ideas. Están prisioneros por lo que representan, que es de alguna manera... Pero en todos los casos hay acusaciones, hay acusaciones gravísimas en todos los casos que están en Domingo Arena. No se terminan de probar, miren. Algunos tienen condenas firmes, Las cosas, sí, pero igual... Son algunos casos laudados por la Suprema Corte. Sí, pero claro, el tema, en la generalidad, lo que uno percibe es esto, y me preocupa ser muy delicado. Lo que nosotros reivindicamos es el imperio del debido proceso y el marco de derecho que nos asegura a todos las garantías de que vamos a ser bien juzgados y no vamos a ser atropellados en nuestros derechos. Esto supone una línea muy clara en la cual yo tengo que apegarme a lo que está establecido. Los cuestionamientos morales en el marco jurídico no pueden competir con ellos. Yo puedo tener diferencias morales con el tratamiento de algunos de los casos que están condenados, como los tengo con algunos de los casos que fueron amistiados. Pero, ¿por qué usted dice que acá hay cuestionamientos morales? Acá son fallos judiciales, o sea, son investigaciones que se desarrollaron, son acusaciones, son pruebas que se confirmaron la participación. Bueno, a ver... Son todos cuestionables en la medida primero, porque más, fíjese, aunque parezca ingrato, nosotros escogemos no ingresar en el debate puntual caso a caso porque partimos de una idea básica que es la siguiente. Nuestro país con la ley de interpretación de la ley de caducidad se quebró un pacto... y también al soberano que se pronunció en dos oportunidades. ¿Pero estamos hablando de leyes o estamos hablando de último pacto? No, no, estoy hablando del marco que nos lleva a vivir lo que estamos viviendo. El marco es que la ley de caducidad no corre más desde el año 2008. Y ese es el problema que tenemos, porque eso ya había sido sancionado. Entonces, el debate... Pero ahí también ha involucrado un fallo internacional, ¿no? Que era lo que recordaba Nicolás más temprano de la Corte Interamericana de Hechos Humanos. Que fue posterior al plebiscito. Estamos cuestionando la única... En el caso de María Clausia Estamos cuestionando la única, claro, que apela para puntualmente ese caso. No, y también es... No, apela puntualmente para ese caso. Pero la decisión del Parlamento de derogar la ley de caducidad o de restablecer las pretensiones punitivas del Estado es legal al margen de incluso del fallo de la Corte Interamericana. Pero nosotros la cuestionamos y por eso entendemos que la solución para este tema es política. Claro, estamos cuestionando la ley y todo lo que conlleva la ley y todo lo que originó esa ley que es una mayoría circunstancial que desconoce la única ley que fue en dos oportunidades. Pero cualquier ley es una mayoría circunstancial que se aprueba en el Parlamento como lo fue la ley de caducidad. Pero no cualquier... Esta es la única ley entre las más de 20.000 que tenemos que fue ratificada en dos oportunidades con 20 años de diferencia por el soberano. Cuando el soberano se reúne para discutir leyes puntuales como esta de que estamos hablando la categoría de la jerarquía de su pronunciamiento equivale a la de un constituyente. Entonces nosotros... Digo, yo no puedo cuestionar el procedimiento. Digo, esto políticamente está mal porque esto está quebrando y generando y eso nos lleva a lo de los prisioneros. Nos lleva a que para situaciones similares hay tratamientos diferentes. Quienes atentaron contra las instituciones, quienes violentaron y cometieron crímenes espantosos también, fueron amnistiados. Al mismo tiempo... Después de haber cumplido una presión... Hubieron todos presos, muchos desaparecidos, muchos exiliados. Yo les voy a contar algo que para lo personal es muy fuerte. Hace siete meses cuando nosotros comenzamos a vivir esta pesadilla... Se refiere al procesamiento de Ariel Luguillo después de que es su suegro. Es mi suegro. En realidad les cuento, yo digo siempre que soy el yerno de los 41 detenidos. No voy por mi suegro puntual sino por todos. Ariel Luguillo fue procesado junto con Lori Rodríguez por el asesinato del estudiante Hugo Leonardo de los Santos Mendoza en septiembre de 1973. No fue procesado, está acusado. Está acusado. Además... En el regimiento de 96. Sin un procesamiento sin prisión porque venía por el colegio. Y 26 más... No, ese es el otro tema. A ver. El procesamiento en todo caso es la formalización los vincula a él como a 24 prisioneros más por un delito común que no presenta pruebas. Es decir, no hay pruebas, hay que leer los expedientes para ver que no hay pruebas. La presunción del fiscal de que algo tiene que haber tenido que ver. Se lo señala que él estaba en el lugar y, o sea, que formaba parte de esa independencia y que estaba a cargo de los detenidos. Eso es lo que se señala por lo menos en el procesamiento popular. Era un oficial con poco tiempo graduado, sin responsabilidades. El expediente justo de mi suegro es muy clarito. Pero más allá de eso, el tema es la vinculación, la falta de pruebas y la falta, la inexistencia del juicio. Del juicio ni hablamos. Los juicios se prolongan. Entonces, yo estoy deteniendo a personas que tienen en promedio 74, 75 años de edad por un delito común que perfectamente podría, te llevo, llegaste a formalizarlo muy bien, vayamos al juicio. ¿Por qué el juicio no lo puede pasar en su casa, esperar en su casa y tiene que estar con prisión preventiva? Lo juzgan por un delito común y luego, al momento de aplicar medidas cautelares, lo trato por lesa humanidad. Violentando un precepto básico que el propio tratado que se invoca, que es el de Roma, establece que es imposible, no se puede aplicar con retroactividad. El lesa humanidad comienza a regir acá a partir de la incorporación al código que recién era en el año 2006. Esto sucedió en el año 72, 73, principios del 73. Entonces, ahí es donde nosotros sentimos que tenemos un estado de indefensión brutal. Nosotros comenzamos... Los delitos de la humanidad de todas formas no prescriben, entonces, ahí hay un tema también. Pero hay una diferencia entre que no prescriba y que no se pueda aplicar hacia atrás. Hay un concepto básico en el derecho que dice, mira, yo no puedo establecer un delito hoy y pretender aplicarlo a algo que sucedió hace 40 años. Eso no fue lo que ocurrió, lo que sí dice usted y entiendo, el argumento es que la medida cautelar en definitiva de la prisión preventiva asume que es un delito de lesa humanidad. Pero, no, lo trata como si... Entonces, ¿qué me pasa? Pido domiciliaria y me la niegan. Pido penas alternativas y me la niegan. Y al mismo tiempo me encuentro con situaciones espantosas como las que se dan. Recientemente ustedes viven dando cuenta de estas cosas. Esta señora que intentó matar o mató al amante de su esposo, está todo probado, espera el juicio en Piriápolis en su casa, ni siquiera tiene tobillera. Tengo entre los 18 prisioneros que están con domiciliaria con un promedio de 80, 83 años, gente con Alzheimer, gente con parálisis que no puede moverse de la cama y están con tobillera. Cada vez que lo sacan del cuarto es un escándalo. Digo, cuando yo digo sacan del cuarto es que vienen los enfermeros por algún análisis o por algún... Es brutal, es un tratamiento que digo, esto no fue lo mismo. No tratamos de igual manera a los prisioneros políticos que se almistiaron en 84. Los prisioneros políticos fueron torturados y encarcelados y desaparecidos. Claro. No, 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 noto un prejuzgamiento aquí que me preocupa que es lo que estamos viviendo. Yo entiendo el planteo, lo que no entiendo es la comparación constante que hay con los presos políticos que los guerrilleros los que participaron como usted dice de actos que son calificados como de terrorismo de Estado o que participaron de la guerrilla o que se enfrentaron a las instituciones estatales y el tratamiento que se les dio a militares o a policías o a personas y civiles que participaron de hechos vinculados a delitos de lesa humanidad cometidos bajo el amparo del Estado durante la dictadura cívico-militar. Usted está hablando de hechos que ocurrieron antes de la dictadura también y acá la discusión usted la está llevando a que si la dictadura no fue aislada. Es otra discusión. Está bien. Pero el tema es este. Si vamos a revisar... Yo lo que le planteo, sí, lo que le planteo es que la comparación está claro que fue distinto. Permítame entonces aclararle porque seguramente me expliqué mal. El proceso cívico-militar termina con el terrorismo para el año 76-77. Esto es claro y hay pruebas. Podemos remitirnos a las bombas instaladas en el año 76 en Punta del Este, al incendio de la intervalinaria también de ese verano, a los arsenales que fueron apareciendo hasta entonces. A partir de allí hasta que se producen las reuniones que desembocan con la salida del gobierno cívico-militar del poder, se generan condiciones que establecen claramente la necesidad de pacificar el país. En ese momento se decide perdonar a quienes estaban detenidos. El plan de amnistía fue ampliamente generoso y se liberó a todo el mundo. Luego se hace lo mismo con militares y policías y civiles vinculados al proceso de lucha contra el terrorismo que demandó Déjenme hacer un alto porque estoy mintiendo un detalle muy importante y es que en su momento cuando se discutió la amnistía los militares que habían formado parte del proceso no querían una ley de amnistía porque entendían que no habían cometido ningún delito por el cual responder. No es menor porque quizás no tendríamos este problema si no hubiese existido esa presunción de que no tenían que dar cuentas por los delitos de terrorismo que habían cometido. Sucede que lo tenemos y usted vio que la condición humana es insondable. No le puedo explicar lo único que le explico fue que en determinado momento el sistema político todo resolvió que algo tenía que hacer con eso porque la democracia que queríamos recuperar y lo tengo vívido porque además me tocó trabajar en aquel entonces fue mi debut cívico como ballista estabilidad el sistema para poder desarrollarse y utilizar estabilidad gracias a estas leyes de amnistía fue que luego vivimos los años que vivimos que permitieron la alternancia en el poder de todas las ideologías todas las fuerzas políticas se sucedieron. Pero perdón porque pasamos de tema a tema y hay cosas que en el medio es importante marcar las personas que usted dice que fueron amnistiadas estuvieron encarceladas en pozos tortugadas eso es mentira eso es mentira muéstrame alguna foto del pozo le explico los famosos rehenes no 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 eso forma parte del relato estamos repitiendo bueno si yo le cuento estamos repitiendo cosas que están mal la famosa historia de los rehenes los rehenes fueron separados estaban todos juntos detenidos fueron separados ante la presunción y el dato cierto que parece que tenían las fuerzas armadas de que iban a venir a liberarlos fueron todos ubicados en cuarteles de destacamentos ¿usted está negando que hubo desaparecidos? ¿está negando de que hubo de los santos quien está procesado hubillo murió bajo tortura? usted dice que no fue hubillo pero murió bajo tortura no me lleves de tema yo no estoy negando nada estoy contando como fueron los hechos usted está negando que hubo torturados yo no dije en ningún momento me hablan de pozos y yo me erizo digo perdón las cosas en el contexto que son hubieron situaciones de exceso y abuso pero claro fue espantoso fue espantoso claro homicidios desaparecidos pero claro pero como no tenemos ahora 28 situaciones son crímenes de la humanidad tenemos 28 situaciones ahora que no podemos aclarar que es espantoso pero no restemos trascendencia fueron delitos de lesa humanidad le estoy reivindicando le estoy reivindicando que fueron situaciones no planificadas no orquestadas no masivas no fueron orquestadas no fueron masivas no más bien que no le explico mire no hay comprobación del plan fondo de operaciones coordinadas en el año 63 y el año 84 la cantidad de detenidos en el proceso de lucha contra el terrorismo nos da un número de 4.500 4.600 ciudadanos de ellos tenemos 88 situaciones terribles fallecieron en interrogatorios y tengo 38 que no aparecían aparecieron 5 es espantoso es una contabilidad macabra esto es brutal 197 personas desaparecidas flores perdón 197 personas sumamos las argentinas no pero no eso acá en uruguay no ¿cómo que no? no en uruguay los desaparecidos fueron 38 no 197 usted me está contando aquí lo que es desaparición en argentina lo que desapareció en bolivia en bolivia en chile sobre todo en argentina con la coordinación entre las dos dictaduras flores eso está comprobado flores pero el plan coordinado no es mentira flores lo que está comprobado es que había un intercambio de información había dado cuenta que el fenómeno del terrorismo era también regional la información circuló lo que pasó en argentina lo que pasó en chile que fue mucho más cruento fue brutal allí sí había un plan una orden de exterminio un plan sistemático yo lo que le estoy diciendo es que acá las cosas que pasaron que fueron horribles de un lado y del otro en el caso de los funcionarios que defendían las instituciones cometieron un exceso de abusos inexplicables condenables ahora que no se relacionan con un plan sistemático eso no se puede probar de hecho no se prueba los números no dan lo que haya sucedido afuera que en argentina además es espantoso miren en argentina y quedó demostrado también que ya está documentado la mayoría de los crímenes eran buscando dinero de los tupamaros el plan de exterminio en argentina fue duro serio para poder ir ordenando también la discusión usted decía recién que es el yerno de todos los presos que están por estos delitos usted es el yerno de Silveira es el yerno de Medina gente que ya está condenada era el yerno de Gabazo porque yo entendería si usted viene me presenta el caso de su familiar y me dice en este juicio se cometieron tales y tales y tales errores y no hay pruebas para y eso puede pasar porque la justicia puede equivocarse y quizás se equivoque más sobre estos temas que sobre otros no tengo estudiados los casos ahora que usted venga a negar gente que tiene innumerables testimonios que están señalados por haber cometido crímenes de terrorismo de Estado es lo que no entra en la discusión Nicolás vamos de nuevo yo no negué nada ni niego nada yo lo que te estoy diciendo es la situación que tenemos ahora jurídicamente no se sostiene hay un trasfondo político que es el que yo cuestiono y es el que yo planteo que necesito una solución política yo puedo sentarme horas a discutir por ejemplo acerca de expediente por expediente lo que se presentó y lo que no se presentó hay situaciones que son condenables moralmente pero sin ningún tipo de duda ahora que pasa yo estoy ahora preocupado por el marco jurídico que tengo hoy y de los 41 detenidos que tengo hoy digo che mira esto que está pasando con esto tengo probado que hay expedientes con pruebas fraguadas armadas tengo otros en los que se niega dar lectura o considerar las pruebas que presentan los defensores tengo otros la mayoría que están acusados ni miras de que se le hagan los juicios cuando yo proclamo inocencia digo yo quisiera que los juicios fueran mañana porque en el sistema actual el fiscal yo te comenté recién no tiene que presentar pruebas en el juicio sí yo digo che vayamos al juicio que vengan las pruebas y allí veremos sin embargo Percivales se ha quejado históricamente en los últimos años a propósito de la cantidad de estrategias dilatorias que han empleado la defensa pero las estrategias dilatorias son dos primero la primera es la prescripción no no es la prescripción a la fiscalía la estoy acusando yo ahora es la prescripción se dice mira me estás juzgando mal el delito común por lo que me estás acusando prescribió y hay jueces que han tomado ese argumento y hay fallos de la Suprema Corte que lo convalidan y los jueces lo ignoran entonces digo tengo un marco mira la audiencia hablamos poco el tema que tuvimos con el presidente le pedimos a fines de octubre en el marco en el que primero pedimos con la Suprema Corte de Justicia para plantear estas inquietudes mira no entiendo las medidas cautelares no entiendo el tratamiento que le dan a los cálculos de las prescripciones y no entiendo lo que yo asumo como un sesgo marcadamente ideológico en los jueces que atienden son dos juzgados para todos los casos y el fiscal especializado la Suprema Corte no nos atendió fuimos a hablar con el fiscal Gómez al fiscal Gómez le planteamos lo que le podíamos plantear doctor un encanto de persona fantástico doctor no entiendo lo de las cautelares porque yo te devuelvo tu análisis estamos hablando de veteranos civiles policías y militares que cada vez que lo citaron se presentaron que llevan 40 años integrados a la sociedad no pueden interferir en la causa no van a abandonar el país y no constituyen un imperio público decime uno solo uno solo y la ley de caucidad que usted defiende se votó bajo amenaza de que no se iban a presentar fue fue Nicolás el contexto histórico al que haces referencia era el de apertura de salida en el que claramente lo que hicieron si las fuerzas armadas fue recordarle fue recordarle al sistema político con el que pactó que habían acordado que eso no iba a suceder entonces digo eso pasó hoy no estaba en cuestionamiento y yo porque pasaba lo mismo y si no se amnistiaba a los prisiones políticos como era posible reconstruir la democracia en nuestro país la democracia es un juego de equilibrio en el que hay que atenderlo todo lo que te gusta lo que no te gusta volvemos a lo mismo los presos políticos ya habían estado presos en todo caso no solo presos habían estado presos y habían estado presos desperturados acá el tema eran los militares era la amistía a la acción era todo era todo era todo porque te repito por el amparo de las instituciones la democracia es un juego de equilibrio en el que tenés que contemplar todo lo que te gusta y lo que no te gusta bueno podemos hablar de equilibrio un segundo porque me interesa usted es familiar de una persona se entiende perfectamente que usted quiera defender a esa persona ya es más difícil de entender que quiera defender a un montón de personas con delitos probados y delitos gravísimos pero pasando de raya ese tema hay ciento noventa y pico de familias que están esperando saber dónde están sus familiares que están desaparecidos y usted dice hace un rato que usted sabe que esa información no la tienen las personas que están detenidas si la tenía Gregorio Álvarez y se murió si la tenía Gavazo y se murió cómo vamos a saber nosotros que todos los demás que están detenidos no la tienen yo le devuelvo la pregunta este Paula te devuelvo la pregunta ¿vos te parece justo que porque se murieron los que tenían respuestas llevemos puestos a los que no saben nada y les reclamemos que me digan lo que me parece justo es que así como ellos se murieron sabiendo seguramente puede haber otros que se no tengo ningún elemento para pensar que no saben pero yo no sé qué elemento tenés para pensar que saben vos fíjate estas situaciones que son todas horrendas repito la contabilidad es macabra y esto es espantoso no da para que asumamos que esto se publicaba en cartelera o se hacían reuniones informativas esto no fue así los que están ahora procesados y los que siguen llamando hay 55 de los cuales 15 ya están desfilando por los juzgados hay 130 más a partir de marzo no acceden a esa información no formaban parte de las elites o los grupos que tenían a su cargo ese tipo de actividades estamos hablando igual de los que están presos usted puede asegurar por ejemplo que Silveira que Medina que Sande que no tienen información sobre desaparecidos cuando todos estuvieron involucrados por ejemplo en el caso de María Claudia García de Helman Medina integrante de la OCOA o sea usted como puede a ver yo no tengo elementos para asegurar que tiene o no tiene información pero usted como tiene elementos para asegurar que no tienen información cuando hay otro ejemplo que le puso Paula que claramente tiene información que no divulgar tengo que creer que si la tuvieran ya lo hubiesen aportado ah bueno porque es una convicción suya le explico me está hablando de gente que lleva 16 años presa no ahora me está hablando de los que tienen 16 años presa digo no sé yo quiero creer que de haber sabido algo lo hubiesen aportado porque hubiese de alguna manera favorecido sus causas usted cree que gabasos pero claro yo hoy lo que tengo que asumir cuando miro el colectivo que no tengo más remedio que mirarlo porque este es un tema en el que además de lo que estamos hablando es de la estabilidad del sistema de derechos debido proceso y cuando yo tengo la certeza que es lo que me moviliza de que esto se está manejando mal que está altamente deslizgado del ideológico yo tengo que denunciarlo y provocar soluciones que pasan por presentarnos como un grupo manifestar nuestra posición recorrer todo el espinel planteando situaciones que no pasan ni por la agresión ni por cuestionar nada de lo que se ha hecho con respecto a las víctimas que repito yo no tengo lo que decirles profundo respeto pero perdón absoluto respeto no personal del grupo y de los prisioneros todos estamos son situaciones para las que no hay respuesta y me parece horrendo nos parece horrendo y es algo es el debe y es un precio altísimo el que pagó la democracia y yo no tengo respuesta tú me preguntás ahora Pablo yo te digo ojalá tuviéramos alguna punta para terminar con esta pesadilla no la tenemos y eso forma parte del drama y este drama en el que estamos embarcados es el que demanda de nosotros el mejor esfuerzo para resolver un conflicto en el que no podemos continuar llevándonos puestos simplemente porque no tengo respuestas porque esto está mal con este criterio mañana que es un poco la sensación de indefensión que tenemos cualquier cosa que no esté bien o que no nos ubique del lado correcto va a justificar que nos avasallen simplemente porque no tengo esto es espantoso lo que vivimos en los años 60 70 y 80 fue de locos no hay manera de explicarlo y justificarlo de todas formas no entiendo su razonamiento Flores porque usted dice personas que tuvieron 16 años presas si hubieran tenido algo para decirlo hubieran dicho estamos hablando de Gavazo estamos hablando de Silveira usted entiende entonces que ellos no tenían nada que ver con los episodios que se le achacaban si no hubiesen hablado porque no hablaban de esos casos te cuento no tengo yo no accedo a los casos puntuales pero se está defendiendo a todos yo estoy defendiendo a todos los que están ahora detenidos están justamente Medina entonces me cuento que es el elemento más que ingresar en caso por caso cuál es el elemento el elemento en común que encuentro en todos los casos primero están acusados por delitos comunes que prescribieron o sea que ya tengo un dato hay jueces que entienden que en realidad no computó plazo en determinados años y por eso no prestó tenemos que zanjar eso porque cuando en materia de justicia hablamos de libertades no pueden haber dos, tres, cuatro cinco bibliotecas tiene que haber una sola pero por eso tiene que haber una sola hoy tenemos un conflicto allí porque hay versiones para un lado pero bueno eso hay que resolverlo nosotros lo que estamos exigiendo al sistema político es que resuelva esos temas vamos a definir porque esto es la historia de un tema mal resuelto acá se resolvió mal todo perdón es el único punto donde estamos en acuerdo que no mal resuelto es el único punto donde estamos en acuerdo y el sistema viene fallando desde los años 60 cuando no vio venir todo lo que se venía y no estuvo a la altura luego terminó de fallar cuando las instituciones se desmoronaron y llega la dictadura luego falla luego falla cuando salimos de la dictadura que salimos salimos rengos convencidos de que había que generar estabilidad y estos temas 40, 50 años después no pueden seguir ustedes fíjense pensen estamos casi yo me siento el mayor de la mesa hoy estamos hablando casi dos o tres generaciones que estamos cargando con algo de los cuales no hemos sido responsables y el terrorismo de estado no tiene que tener una sanción o sea estamos hablando terrorismo de estado Pablo tú sabes que hablamos de terrorismo de estado yo te juro que es un tema que me desde el primer momento me preocupó yo he intentado no soy abogado pero he intentado acercarme todo lo posible al tema con seriedad con respeto con humildad porque lo que está bien está bien aunque me venga mal y lo que está mal está mal aunque me venga bien para el terrorismo de estado no encontré una definición oficial de la que agarrarme entonces comienzo a revisar porque el término terrorismo de estado tiene una impronta emocional muy fuerte uno piensa en lo peor de la condición humana y yo digo acá durante todo el proceso de democracia de dictadura y post dictadura el sistema judicial fue el mismo y no se disolvió los mismos jueces la mayoría es más los que no estaban al frente de sus juzgados cuando vino la democracia porque se jubilaron no se tocó ninguno la suprema corte de justicia siguió trabajando es más la suprema corte durante la dictadura sí claro y recibiendo denuncias eso no se quebró pero como si la gente está se juzgada por la justicia militar perdón ahora se quejan de la lógica del enemigo Nicolás si me permitiste termino todo el trabajo en buena medida de la fiscalía además está basado en los archivos que entregaron las fuerzas armadas los archivos militares salvo algunos que quedaron reservados por ejemplo tengo el caso Castiglioni que está en manos de una comisión que controla el PVP que no podemos acceder allí hay información prácticamente de todo el periodo pedimos respuestas queremos tener datos yo tengo la impresión de que estamos buscando en el lugar errado pero usted está negando que existió el terrorismo de Estado no estoy negando el terrorismo de Estado estoy cuestionando acerca de el énfasis con el que lo manejamos porque ciertamente hubo una confrontación aquí estamos cuestionando el estado de guerra que declaró un parlamento democrático el estado de guerra habilita situaciones que no son normales que las podemos cuestionar no queremos que tuvieran en su cabeza la hipótesis de que sucedieran todas las cosas que ocurrieron entre 68 y 73 no es más las cosas que sucedieron en el 68 perdón a partir del año 63 no, no pero las cosas que sucedieron fueron tan pero tan absolutamente inéditas que yo te voy a contar algo estoy convencido que ni las fuerzas armadas están preparadas para lo que vino esto fue una cosa que no estuvieron preparadas no estuvieron a la altura de las circunstancias no hay duda fue un desmán no, no porque vamos a revisar el tema en todos los países donde se viven confrontaciones como las que vimos nosotros suelen pasar cosas similares esto no justifica ni excusa nada pero te cuento permite entender no, no, no yo te lo aclaro acto cedido te hago la aclaración esto nos permite entender el tema de la condición humana que nos llevaría a otros temas podríamos hablar hasta de Ana Arendt hay un momento en la confrontación que hasta el mal se banaliza de una manera esto fue espantoso yo te lo redondeo así la posición del grupo de familiares de prisioneros políticos es muy clara lo que vivió nuestro país en los años 60 70 y 80 fue espantoso no hay manera de explicarlo de defenderlo o justificarlo pero ningún lo que sí importa no, perdón 50 años después salir a buscar responsables supone enfrentar un dato contra el que no se puede que es el biológico los que no están pero lo que pasa es que 50 años después siguen sin haber respuestas sobre el destino de 200 personas que no saben que pasó y por eso vas a encarnizarte no es encarnizar pero sí te explico es ir a buscar responsables de delitos que se convirtieron y que la justicia los procesa y los formaliza mira, vos sabés Ignacio que a mí es un poco mira, por favor se los digo con profundo respeto con cariño porque además me siento muy bien tratado por ustedes hay cosas que rechinan cuando me dicen la justicia ya procesó la justicia no procesó nada la justicia intervino en muy poquitos casos en el resto está viendo qué hace y mientras tanto los tiene presos entonces el cuestionamiento cuál es che, mirá vamos a revisar todo y a revisarlo bien inevitablemente yo tengo que vincularlo con lo que sucedió con los terroristas que fueron amnistiados inevitablemente porque los dos los dos conforman el caos y la locura que vivimos cuando yo miro solamente a uno y al otro lo exalto y lo levanto digo pachi esto está mal pero no estamos haciendo eso lo que pasa es que el golpe de estado para empezar lo dio un presidente constitucional que disolvió las cámaras fue un golpe de estado pero la justificación siempre o constante es que se dio un golpe de estado porque había una situación de conflicto interno en el país que condicionó el golpe de estado esa es una discusión que se ha dado desde entonces y que se puede seguir debatiendo pero una cosa es debatir el origen del golpe de estado y algunos lo justifican y otros no y otra cosa es hablar de lo que pasó después del golpe de estado y todos los delitos aberrantes que se cometieron y por el cual no hubo responsables de un lado y del otro pero del otro estaban todos presos lo que usted está acusando estaban presos insiliados o desaparecidos mire Ignacio de los que fueron liberados ninguno llegó a cumplir la mitad de la condena ninguno se le cumplió por 3, 14 años no perdón que fue parte fue parte del acuerdo para que pudieran llegar la mayor cantidad posible porque el espíritu era ese el acuerdo al que no se quisieron sumar los militares porque entendían que no habían cometido ningún delito Nicolás yo te cuento algo en lo personal siento que todo el proceso fue mal llevado a cabo moralmente yo cuestiono se cometieron muchas injusticias liberando a quien no se debía haber liberado perdón dejando sin procesar más de 30 expedientes que estaban prontos y que quedaron contemplados por la ley de amnistía del mismo modo con la ley de caducidad de la presión punitiva cuando el Estado decide no activar su capacidad punitiva también se cometió una injusticia Flores disculpeme ahora la locura es que hay un momento o lo juzgo todo o no lo juzgo nada esa fue un poco la idea pero el Estado organizado para reprimir matar y torturar me parece que no tiene justificación posible y no hay otra forma de llamarlo que terrorismo de Estado si tenemos que discutir desde esa base es complicado es complicado Paula lo que tú me planteas es otro tema que me encantaría te lo digo corazón es el mismo tema que algún día no es otro tema porque aquí el Estado no estuvo complotado para matar fueron cosas que sucedieron en el fargo de una batalla que no se pueden justificar pero no había un plan a lo que te voy a decir que no había un plan sistemático es más de haber existido un plan se sabría los muertos hubiesen sido mucho más y estaría toda la información porque reitero la justicia en democracia el plan Cóndor y la coordinación de las dictaduras de la región eso está más que confirmado bárbaro y está confirmado cuando fueron a buscar militantes políticos a Argentina y le salvaron la vida y le salvaron la vida muchos los mataron no sabemos le salvaron la vida en el primer vuelo de Argentina vino una hija de Michelini está viva pregúntenle de Chile en el 73 de segundo vuelo yo no sé nada no tengo información lo poco que pude averiguar porque es un tema inquietante me da cosas que me preocupan más la conformación de los 28 eventuales pasajeros aparece sin explicación ninguna a último momento no establece vínculo no se sabe de dónde vinieron yo no sé no me meto de lo que no sé no hablo lo que te digo es que sé que de Argentina vinieron vuelos que le salvaron la vida a Uruguayo de Chile en el 73 la embajada uruguaya repatrió o sea usted dice la coordinación que hubo una coordinación buena para salvar vidas no hubo coordinación para matar gente usted me habla de los vuelos yo le cuento lo que yo sé luego del sistema cóndor también sé que si tú ahora también está claro que el papel de Uruguay por lo que usted dice por lo que me queda a mí lo que yo fiero de lo que usted dice usted niega el plan cóndor no 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 está se está pone inferior le estoy diciendo no 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 lo niego el sistema cóndor funcionó lo que está cambiaba información le explico en el caso uruguayo también en el caso uruguayo sí en el caso argentino el chileno está ampliamente demostrado y los uruguayos que mataban en Argentina eran argentinos solos o sea no había coordinación ahí le explico desde el momento que los uruguayos Michelini Gutiérrez Ruiz Barrero pero el caso de Michelini Gutiérrez Ruiz está claramente probado que fue por un tema económico y no por un tema político son temas que hay que instalar yo no niego existió el sistema cóndor funcionó forma parte del horror que hemos vivido el papel de Uruguay en ese sistema yo no lo tengo tan claro sí sé que no es el mismo de los otros protagonistas pesados de esta historia como Chile y Argentina y hoy para usted no hay responsables entonces tienen que ser todos liberados mire yo lo que pido es respetemos el debido proceso las normas y apliquemos la justicia porque lo más lo más duro ¿sabes qué es Paula? es que se supone que todas las acciones que se lleva adelante la justicia tienen por finalidad dar con la verdad hoy lo único que tengo son procesados formalizados y ocupados y no tengo la verdad entonces digo che acá algo está mal acá algo está mal es lo que yo reivindico pero cómo no 47 familias perdón solidaridad total con ellas es espantoso ahora yo no puedo hacerme cargo de lo que no no corresponde que me haga cargo pero es que no los estás condenando porque son militares y policías porque en la época estaban buscando servicio en los casos de Silveira hay un montón de testimonios que los indican yo de esos casos no te estoy hablando yo te estoy hablando de los que tengo detenidos ahora te estoy hablando Nicolás te estoy hablando de los que tengo detenidos ahora te estoy diciendo che estos son casos que están tan complicados justamente y bueno claro son casos que están ustedes quieren que lo liberen a todos no que lo liberen solo a su suegro ustedes están pidiendo que lo liberen a todos si si yo estoy pidiendo que se revise todo es más la solución definitiva para esto pasa por una nueva ley que contemple todos los agujeros y todas las zonas grises que hemos dejado que eche luz sobre el tema definitivamente porque además la consigna cuál es acá tenemos una situación de premio muy fuerte por un lado están los familiares que necesitan respuesta y por otro lado estamos los otros familiares que estamos viendo como cada 40 días se nos muere uno están condenados a prisión perpetua porque no hay ni miras de que se llevan adelante los juicios siguen presos pudiendo esperar como correspondería los juicios porque ya están formalizados ya no vamos a entrar para atrás con eso pero deberían estar esperando el juicio en sus casas y están presos sin explicación alguna Flores tenemos que cerrar le agradezco que no se haya acompañado no yo les agradezco ustedes este tema es árido yo lo único que les pido a ustedes y a la audiencia es que el análisis de estos temas necesita un poquito menos de pasión porque lo que hay en juego es muy delicado estamos hablando de vidas en un lado o en el otro estamos hablando de justicia estamos hablando de verdad y por momentos con el proceder de la fiscalía y de la justicia nos estamos alejando del objetivo estamos cumpliendo con un cronograma con un calendario estamos procesando gente pero no estamos descubriendo eso es lo que hay que descubrir gracias por acompañarnos hacemos la primera pausa amigos en desayunos informales enseguida venimos para compartir en la mañana de la tele desayunos informales final en la grade desayunos informales de farol nos vemos en días en la grava desayunos informales en el 2019 bardzo desayunos informales